Es algo que debíamos haber hecho hace 20 años, pero es un reconocimiento que es necesario por varias razones. Primero que todo, la música de Carlos une a todas las nacionalidades que tenemos aquí. Esa música tuya, caribeña, esa música de las aguas que tocan tantos países del Caribe, esa es la comunidad que nosotros tenemos aquí. Y segundo, Graciela le preguntaba allá abajo, bueno, ¿qué más además de la llave? Yo le decía, le vamos a dar las gracias. Le vamos a dar las gracias porque tú has sido el protagonista de convertir a Miami en una plaza global del espectáculo, de la música. Miami ha venido creciendo a medida que las comunidades se han venido integrando a esta ciudad. Pero la música ha sido el denominador común de todas las nacionalidades, de todas las comunidades. Y entonces por eso nosotros somos lo que somos, una plaza donde ahora todo el mundo piensa que aquí las estrellas más importantes del mundo vienen a cantar a Miami, pero hace 20 años no era así, hace más tiempo no era así. Y cuando tú apostaste a Miami, nos diste algo que para nosotros fue el empezar de una plaza que se ha convertido en una plaza mundial. Así que, bueno, te damos la llave, eso quiere decir que puedes hacer lo que quieras en la ciudad. De hecho, yo creo que Carlos vino en bicicleta, porque el tráfico está complicado aquí, ¿no? Pero de todas maneras, ya le hemos dicho que en honor a Bicicleta, la canción, pues estamos haciendo sendas de bicicleta aquí en la ciudad de Miami. ¡Bravo! ¡Bravo! Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Es un honor para nosotros. Yo creo que, bueno, una de las cosas que puede tener un alcalde es la satisfacción de hacer este tipo de cosas, porque es algo genuino, es algo que representa a toda la comunidad. Si la estoy dando, no la estoy dando yo, la están dando todos los residentes de la ciudad de Miami. Alcalde Tomás, muchas gracias. Muy honrado, muy emocionado, porque yo no creo que sea una casualidad, yo creo que es una causalidad, porque ha sido mucho cariño y muchas vivencias las que hemos tenido en esta ciudad. Muchos de esos momentos importantes de mi carrera están vinculados a la ciudad, están vinculados al cariño de nuestra diversidad, de nuestro público de origen criollo y los mismos americanos que nos han abierto las puertas. Muy, muy honrado, muy contento compartirlo con toda mi gente, con todo mi equipo de trabajo, que también hace unos años decidimos apostarle a Miami con todo nuestro equipo de trabajo que vive aquí. Y, por supuesto, a nombre de mi familia, de mis hijos, de Lucía, de Carlos, que han estudiado aquí, que se han formado aquí, de Pedro y de Elena, que son más jóvenes y vienen con la misma felicidad a esta ciudad. Pues, esto me compromete más a seguir trabajando por Miami, a seguir llevándola con la mejor imagen y con esa Miami profundo que conocemos y ese corazón maravilloso de una ciudad que nos ha dado tanto. Así que yo, feliz, alcalde, de quedarme con estas llaves y compartirlas con todo nuestro público, como usted decía, diverso. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias.